Con serenidad de luna, descalza de amor, me urgí a descubrir cómo mirarme en un nuevo espejo que reflejará tus ojos y te fijarás en mí, detenido en el tiempo. ¡Oh, qué angélico muro de revés sin verlo! Sí, inventé un jardín para florecer de nuevo, polinizar mis memorias y renovar mis sudeos, entornar mi penumbra de rosales inquietos, honorados de azules y sabores de brezos. Dulzainas corolas, bramantes sin dueño, galenas del alba en sombra de vuelos, con serenidad de luna y sélicos destellos. Jagüel del cielo con sonidos de lluvia, un vergel de naturas con brotes de incienso. Hoy vislumbro en tus brazos como un estío sin breño, en tu piel me derramo como azote del viento, y en mi oscilar mañanero, con tus labios me embriado de elixir escadelo. Vestida de noche con tu cálido verbo, deslizo en derroches de audaz entrevero, y en tu aliento de agua mis suspiros doblego. Tú, adalid de mis celos, pruébame mi embero, con cremor de abocado y liar de habaneros. Pídeme a tu vida entre clávides de Adelfar, y redime mi agonía de albibar y sueños. Pídeme a tu vida entre clávides de adelfar, y redime mi agonía de albibar y sueños.